Con el panorama que tenemos, no hay respiro para nuestro bolsillo, por ejemplo, cuando vamos a llenar el carrito del supermercado. Según el último informe de la OCU, la Organización de Consumidores, la cesta de la compra a nivel nacional se ha encarecido más de un 30% en los dos últimos años. Saludamos ya a Enrique García, que es portavoz de la OCU. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, señor García, ¿cuáles son los productos que más se han encarecido? Bueno, pues lo primero es recordar esa subida del gasto de alimentación, un 30,8 en los dos últimos años. Esto no había pasado nunca. Y esa sensación que tenemos los consumidores cuando entramos a los supermercados a llenar el carrito de la compra de que todo sube, pues es verdad. Un 90% de una cesta de 236 productos que ha controlado la OCU en 155.000 precios en todo el territorio nacional pone de manifiesto esta realidad. Todo sube. ¿Y qué es lo que más sube? Pues mire, el azúcar, casi un 67%. La leche condensada, la zanahoria y el aceite de oliva, pues que está batiendo récord histórico. Estos son los productos que más suben, pero las subidas son generalizadas y de media afectan prácticamente a todas las categorías de alimentación. En el último año han subido un 14,1%. Los productos que más se han encarecido son los productos que tienen más costes de producción o aquí hay algo de especulación y son productos básicos que solemos comprar pues casi toda la semana. Pues mire, nosotros creemos que de todo hay. Seguro hay un incremento, un traslado de los costes de producción, del aumento de los costes de producción originado en la energía. Mucha atención al precio del petróleo, mucha atención al precio del gas y la electricidad por extensión. Eso se ha trasladado a la alimentación. Pero hombre, también mire, en una circunstancia donde todo sube, pues no todo tendría que subir lo mismo, ¿no? Porque no todas las empresas tienen la estructura de costes. ¿Y esto qué quiere decir? Que aquellas empresas que siendo más eficientes se pueden permitir subir menos los precios, los están subiendo igual. ¿Por qué? Porque no tienen la penalización del consumidor que ve que todo prácticamente a su alrededor sube de precio. ¿Y cuáles son los productos que mejor han resistido esa subida de precio? Pues mire, en esto, bueno, pues nosotros lo que hemos visto se trata de lo siguiente. Por una parte, los que formalmente más bajan son el aceite de girasol y el plátano de Canarias, donde se ha normalizado el suministro y eso ha hecho que el año pasado eran los productos que más subieron, este año son los que más bajan. Y luego, verá, el efecto de la subida de precios, pues claramente ha modificado los hábitos de consumo. ¿Y qué ha pasado? Que los consumidores hemos dejado de consumir productos frescos, carne, pescado, verduras, que son nutricionalmente los más recomendables y lo hemos sustituido por productos procesados, pues como son la pasta, la pizza, los snacks, la margarina, y que son los nutricionalmente menos recomendables. Con lo cual, la conclusión de todos estos dos años de subida de precio es que hoy nuestra dieta es peor que hace dos años. Y le pregunto, ¿hay muchas diferencias a la hora de comprar entre un supermercado y otro? ¿Se nota en el bolsillo? Pues sí, se nota y bastante. Este estudio que OCU pone a disposición de los consumidores es una herramienta para ahorrar. Por cierto, quiero agradecer a los socios de OCU por su apoyo que permite financiar este estudio, que no es nada barato, por cierto. ¿Pero qué demuestra este estudio? Pues que de media es posible ahorrar 1.056 euros anuales en alimentación y droguería. ¿Y esto cuánto es? Pues aproximadamente el 17% del gasto de una familia media en alimentación y droguería. ¿Y de dónde viene esta diferencia? Pues de comprar todo el año en el supermercado más barato frente a hacerlo en el más caro. La diferencia, 1.056 euros o lo que es lo mismo, el 17% de nuestro presupuesto. Eso para quien tenga la oportunidad de tener ese supermercado más barato cerca de casa. Pero le pregunto otra fórmula de la que se habla mucho. Esto de comprar determinados productos en un supermercado porque allí son más baratos, otros en otro supermercado y el restante en otro establecimiento. ¿Esto funciona para ahorrar realmente? Depende de las zonas, sí. Es que este ahorro no es uniforme. Mire, por ejemplo, en Canarias el ahorro está en 1.233 euros en Las Palmas de Gran Canaria y hasta 1.300 euros en Tenerife. Dependiendo de la zona puedes encontrar efectivamente unas variaciones de precio importantes, por ejemplo, entre el producto seco, el producto envasado y el producto fresco. Lo que pasa es que nosotros lo que recomendamos es comprar habitualmente en el establecimiento más barato. Esto es lo que de verdad proporciona ahorro a lo largo de todo el año. Y para eso ponemos a disposición de los consumidores en nuestra página web este estudio donde pueden localizar en las ciudades que hemos visitado los establecimientos más baratos y más caros. Y si no, pues también hay un índice por cadena que orienta bastante a los consumidores sobre dónde comprar más barato y llenar la cesta de la compra. Hablaba usted del ahorro que tenemos en Canarias si compramos en un supermercado con respecto a otro. Pero le pregunto por el coste de la cesta de la compra aquí en Las Islas. Respecto al conjunto del país, ¿en qué posición nos encontramos? En la primera, Canarias es la comunidad autónoma más cara a la hora de hacer el gasto en alimentación y droguería. Esto se viene repitiendo todos los años. Canarias y Baleares son las comunidades más caras. El factor de la insularidad explica parte de este incremento, pero no todo. Y luego por ciudades, pues Las Palmas de Gran Canaria, pues en este caso tiene el honor de ser la ciudad más cara de España a la hora de comprar, de llenar el carro de la cesta de la compra, frente, por ejemplo, a Teruelo, Córdoba. Pero además se da una circunstancia, pues que nosotros no acabamos de darle una explicación y es la diferencia de precio que hay entre Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, que es cara, pero no tanto. Hay una diferencia significativa entre una ciudad y otra que seguramente obedece a la radiografía comercial de cada ciudad y esto explica pues que Las Palmas sea la más cara a la hora de hacer la compra. En el caso de la península, porque aquí en Canarias no nos afecta, ¿esa bajada del IVA a determinados productos no se ha respetado? Nosotros en el precio de venta al público, que es lo que hemos mirado, no podemos garantizar que esto haya sido así. Eso quien tiene la obligación de demostrarlo es la administración, que se comprometió a que iba a vigilar que se trasladaran íntegramente las bajadas de impuestos a los precios. ¿Qué ha ocurrido? Pues que el tsunami, y si me permite la expresión, esa ola de subida de precios, pues se ha comido literalmente la posible rebaja del IVA. La cuestión es que si no hubiera rebaja del IVA probablemente el incremento de precios en general hubiera sido mayor. Nosotros no podemos certificar una cosa, solo que las rebajas del IVA han sido claramente insuficientes a la hora de frenar la importante, no, importantísima subida de precios que venimos sufriendo los consumidores en los dols últimos. Y una última cuestión, ya sé que usted no tiene una bola mágica, pero tengo que intentarlo. ¿Cuándo la sexta de la compra nos dará un respiro? Nosotros no tenemos una bola mágica. Sin embargo, tenemos que decir que a día de hoy no hay fechas donde se atisbe siquiera un descenso de los precios o por lo menos una parada en la subida. ¿Y por qué digo esto? Fundamentalmente porque hoy lo que preocupa es la subida de los precios de los carburantes, la subida del petróleo. Quiero recordarle que llevamos 12 semanas consecutivas de subida. ¿Y esto qué supone? Pues que supone que el origen del incremento de costes, que fue la energía, yo quiero recordar a los consumidores que todo este problema se genera hace dos años cuando incrementa de una forma espectacular el precio de la electricidad y el precio del petróleo. Y eso se traslada al resto de sectores productivos. Pues bien, hoy el petróleo sigue alto, por lo cual de momento lamentablemente nosotros no esperamos futura o inmediata bajada de precio. Pues Enrique García, portavoz de la Ocula, Organización de Consumidores, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Buenos Días, Canarias. Un saludo. Gracias a vosotros. Un placer estar en la tele pública canaria. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.